Buenas tardes, mi nombre es Nelson Mejía, vengo desde Honduras, vengo representando a los compañeros de mi país. Me siento muy alegre y agradecido de estar este día de visita en Guatemala, en este segundo Sporting Day, que ha organizado la Dirección General de Aeronáutica Civil en conjunto con los compañeros de Guatemala. Este es un evento muy importante que nos ayuda a compartir e intercambiar experiencias y también a socializar este bonito hobby que todos aquí presentes desarrollamos. Felicito a las autoridades y a los compañeros, a las autoridades del aeropuerto de este bonito evento y espero que se siga realizando y que cada vez crezca más el evento. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por ver el video.